Muy buenas compañeros del Metal y bienvenidos al episodio número 26, ¿verdad? 26 de Pokémon Perla Dual Lock Compañeros, hay que avanzar y hay que tomárnoslo con calma Que yo creo, por lo que me habéis dicho, Fola va más atrás que yo Así que creo que voy demasiado rápido Así que vamos a tomárnoslo con calma y preparar al equipo lo mejor que podamos Y ya está, y ya está Así que, let's go Vaya palmas de retramonger Pues eso es, vamos a empezar el episodio Pero antes de ir hacia el lago me habéis dicho que la llave La querida llave, la compañera llave Está aquí donde la recepción, he visto una captura, así que Estaba aquí, no, aquí, aquí dos Gracias, pero no salía con el Zahori ¿Por qué no funcionaba con el Zahori? No tiene sentido La verdad que no tiene ningún, para mí no lo tiene, pero bueno Vamos a ver qué objeto da, que eso sí que no lo sé Bueno, aparte que está, ah no, si no da Pensé que estaba el objeto, pero A lo mejor me da una ella ¿Te ha molestado en buscarla? Que encantado, muchísimas gracias Y ahora me vas a dar algo, ¿verdad? Hola Gracias por tu ayuda, toma por las molestias Galleta lava ¿En serio? Me quedo tan en sí misma de viendo los paisajes También te digo También te digo Acaban de darme el primer objeto de curación Ah no, la leche mumu también me lo habían dado No, 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 cura los estados La leche mumu es el único objeto De curar PS que me han dado Y lo tengo ahí todavía Es que es increíble Es increíble Vale, vamos hacia el lago Que hizo el boom Un resplando y boom Siguiente parada El lugar civilizado más cercano Es ese pueblucha llamado Javerde Podemos pasar por aquí con total impunidad Pensé que íbamos a luchar Uy, pobres mágicas ¿En serio no luchamos contra vosotros? Ah, si pasas justo delante Si, si no, no ¿Quieres visitar a los mágicas y revolcarte en el barro? A lo mejor quiero unirme a tu equipo Te adoro Te adoro Oh, por favor Joe A ver, un Doduo Un Doduo no me puede preocupar menos La verdad, un Doduo Vamos a tirar de surf Confiemos en que le quita bastante Tanto como para matar Pim, pam, pum Doduo no me preocupaba Lo he dicho yo, lo he dicho claramente 600 de experiencia un Doduo Y ahora me saca un Dodrio Vamos a cambiar básicamente Para asegurarnos que es un Dodrio No creo que tenga nada interesante Porque me he enfrentado a Dodrios Y no han tenido nunca nada Fuera de lo normal Pero bueno, ahora veremos Chispazo o no A lo mejor no lo vemos Porque me lo cargo de un Chispazo Que también podría ser Let's go Si señor Me gusta 1116 puntos de experiencia De fruta madre Impresionante Vamos a ver No me puedo quedar con un Magikar de estos Aunque será por Pokémon de agua ¿Verdad? Activamos la bomba galáctica ¡Fue impresionante! Coño, ha evaporado un lago entero Ya tuvo que ser un buen pepino Skarmory para empezar Lástima que no Que no haya dejado a Eh... A Luchi Hubiera estado muy bien Porque bueno, otro ataque tipo eléctrico Que... Todos los que me están sacando son voladores Casualmente Bueno, no creo que el Sur le mate Ni de cerca, claro ¡Ha retrocedido! ¡Ja, ja! ¡Pum! Madre mía Es que qué equipazo tengo Madre mía No te puedes fiar del Pim, pam, pum Bastiodón Bastiodón Vas a seguir Tampoco es... Bueno Ay, ¿por qué no le he hecho tajo cruzado? Soy imbécil ¡Soy imbécil! Le hubiera matado con tajo cruzado Sí o sí Tierra viva, pues Tierra viva No creo que me quite una barbaridad Efectivamente Y ya de paso sigo con Sur Porque ya le voy a matar Pero el tajo cruzado Le hubiera matado Si le hubiera dado el primer ataque Porque es un x4 Pero bueno ¡Eh! No hay ningún problema ¡Ja, ja! Sí señor Ahora Bastiodón Me dará buena experiencia 1500 Muy buena experiencia La verdad que sí Buenísima Tu equipo Pokémon ataca Con una fuerza descomunal Mi equipo no Solo has visto a Yubi No te vengas arriba Compañero Voy a darte tu merecido Por desafiar el equipo Galaxia A ver compañero Que yo no es por ofenderte Ni nada Ni... ¡Eh! Lo que menos quiero es ofenderte Pero no Poliraz Contra Poliraz Armadura ácida Giga impacto Ojo ahí Que empieza con giga impacto Yo hago tajo cruzado ahora Fallo Él hace giga impacto No me hace demasiado daño Tajo cruzado El mío está... Le va a quitar más Yo que me he subido la defensa Claro está Y ahora yo podría hacer un giga impacto Y yo creo que le podría matar Vamos a probar Giga impacto ¡Pum! Yo creo que lo mato con giga impacto ¡Aaah! ¡Retrocedió! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha retrocedido! Que... De verdad Yubi es una máquina Yubi es una máquina Surf Y hasta luego Combate de Poliraz Contra Poliraz Como sé lo que tiene Pues tampoco Tampoco me preocupaba demasiado Entonces me subo un poquito A la defensa Y a tomar por saco Nivel 37 Para Yubi Y por cierto Podrías aprender algún ataque O algo Gabite Eh... A Dorian Podría haber sacado a Danir Estaba pensándolo ahí Pero digo No, a Dorian A Dorian está bien Psicorrayo Me voy a quitar una mierda Y el alud Doble Que te vas a llevar Va a ser muy guapo ¡Ja, ja! Bueno, Gabite Hasta luego, ¿eh? ¡Adiós! Lo malo es que ha hecho Psicorrayo Y no me gusta Porque yo voy a... Quiero tener un Gabite Bueno Un Garcho Obviamente Cuando llegue el momento Claro, está Nivel 36 Para a Dorian E intenta aprender Anulación Azumarril Eh... Voy a sacar a Danir Si es que Tampoco vamos a darle Más vueltas De las que no hay No... No se puede sacar, amigos No se puede sacar Danza pétalo Y ya está Así que lo voy a matar ¿Para qué Intentar jugárnosla Sacando otro Que va a tardar Más en matarlo Cuando sé que Dani Se lo va a cargar De un ataque ¿Para qué? Piel tosca Me cago en la piel tosca Bueno, como veis Mi pelo sigue siendo Anárquico ¿Será posible El que he recibido He sido yo? ¿Y te sorprende? Porque a mí no Vamos a poner a Dorian El primero Por cierto Yubi Vuelve a ser El de más nivel Hacía tiempo que no era El que El de más nivel Está empatado ahora con Luchi Pero bueno Al fin y al cabo es lo mismo ¿Qué quieres? ¿Eres uno de esos novatos Que han puesto de guardia en la entrada? Va, que más de a quien seas A estas alturas Ya poco importa Las cosas se van a poner Pero que muy interesantes Van a llevarse a todos Los Pokémon legendarios De la base A Rocabella Muy bien Creo que ya acabamos O sea, con esto Con lo que es este arco Ya acabamos con el Equipo Galaxia Y ya creo que no hay Nada más por medio La misión continúa Sin problemas El líder estará muy contento Todo es para todos Y todo es para el Equipo Galaxia Me suena tu cara Tú eres esa criatura Que entró en el edificio Del Equipo Galaxia En Betusta Buf Ceres Debería estar avergonzada Mira que caerá ante ti Cualquiera que se oponga Al Equipo Galaxia Debe ser destruido No se tolerará Ni la más ligera oposición Vamos allá Contra uno de los líderes Del Equipo Galaxia No sé cómo se llama Este pavo Que tiene Esos cuernos Pero está muy bien Machoque Estamos contra un machoque Nivel 35 Bastante potente Y hace Y tiene llovizna Vamos a hacer corpulencia Aumentamos el ataque Y la defensa Psicoataque Encima No me da Todo ha salido a pedir De Milhouse Está lloviendo Así que voy a hacer Aquacola Que mejora los movimientos De tipo Aquacua Pero Ya no mejora Ahora Tormenta Arena Pues mira Voy a hacer una cosa No sé qué te parece Pero voy a cambiar Gravedad Se ha incrementado la gravedad Vale Que no se mantenga en el aire Tampoco pasa nada Si la cosa es que no me diera La Tormenta Arena Yo haga vuelo Ah que Que no puedo hacer Perdón Culpa mía Golpe aéreo ¿Eso así es lo mismo? Bueno no es lo mismo Porque vuelo Lo hubiera matado Psicoataque Ataque muy potente De tipo psíquico Pero bueno De un machoque No me esperaba yo Que me iba a hacer mucho Vaya La Tormenta Arena No lo mata por nada Pero Turbo se acaba con él Hay que tener Un Pokémon para todos Si así yo tengo un tipo Que es favorable al suyo Lo voy a sacar Y así No hay más No hay más Ahora que la Tormenta Arena Pues Bastiodón Digo si puedo mantener Lo puedo mantener No No lo mantengas No lo mantengas No, no lo mantengas Tiene un Bastiodón No te la juegues Tajo cruzado Le damos Por cuatro Fuera De combate A él no le iba a hacer daño A la Tormenta Arena Pero bueno Le va a hacer daño Al Tajo Cruzado Que eso también es muy interesante Muy bien 1400 puntos de experiencia Casi 1500 realmente Y me saca un Baileplum A ver Baileplum Eh Si Luchi tuviera algo de fuego Bueno, tiene Tiene algo de fuego Pero Confío más en A Dorian en este caso ¿Por qué? Por el El ataque tipo hielo La verdad Corpulencia Pin misil Corpulencia Me subo a ataque y defensa Y Aluno Pin misil Falla Me cago en mi vida ¿Para qué fallas? ¿Para qué fallas, amigo? Vale, vaya Si me hubiera dado el pin misil Estaba muerto ya ¿Qué va a hacer? ¿Rayo solar? No, amigo, no Aunque no me hayas atacado La corpulencia ayuda Para mejorar mi alud Fuera de combate ¡Pum! Magnífico 1458 puntos de Experience Que vienen muy ricos ¡Hey, tú! Eres muy fuerte Ahora sé por qué nos desafías Porque soy el Papoyer ¡Ah! Incluso un comandante como yo Solo ha conseguido ganar tiempo Bueno, no pasa nada Bueno, algo pasa Una criatura como tú Nunca podrá cambiar El curso del tiempo El equipo galaxia Será con los tres Pokémon legendarios De los lagos Con su poder Crearemos un universo Completamente nuevo A estas alturas Venus ya habrá capturado Un Pokémon del lago Verás Y aquí no hay nada Ya podría haber algún objeto Sí, sí Soy yo, soy yo, soy yo Vale, chicos Perdonad el corte Que me llamaban por el teléfono Tenía que cogerlo Era porque me van a entregar Un paquete y tal He aprovechado cuánto tiempo llevo Ya de paso Llevo 11 minutos Así que Fresco, fresco, fresco Es que siempre se me olvida Ya lo sabéis Que se me olvida mirarlo Y tengo que comprobarlo después Porque si no Hago capítulos demasiado largos Y no es mi intención para nada A ver, vamos a mirar ya de paso Antes de irnos A ver si hay algún objeto por aquí Ya me lo quito de encima ¿Sabéis? ¿Sabéis? Para ya saber Oye, que aquí no hay nada No vuelvas aquí más Igual ya de paso Vamos al otro sitio Al pueblo aquel Que allí había algún objeto Y digo A ver si puedo pillar alguno más Porque podría ser interesante ¿Sabéis? Conseguir alguna MT Alguna MT Que pueda Dar una victoria A nuestro equipo La verdad Algo así interesante Por aquí hablo Por aquí, por aquí Porque aquí por ejemplo Esta necesito treparrocas Pero treparrocas Yo creo que me lo dan Bastante más tarde ¿No? Por aquí todavía no puedo ir ¿Verdad? No Obviamente Y en la cafetería A lo mejor me dan algo En la cafetería Al derrotar a todos Aquí no había nada ¿No? A ver si esto lo comprobé Yo creo Vamos a curar Ya que estamos aquí Es que Quiero conseguir todos los objetos Me apunté unos cuantos Como el de la niebla Tengo uno para hacer corte Uno para hacer golpe roca Justo aquí abajo además Pero claro Aquí no hay PC ni nada Así que tampoco vamos a perder Más tiempo También te digo Que vas demasiado rápido Adri Que te digo Que vas Vas demasiado rápido Me gusta más la piscina Que el sabor salado del mar Yo también prefiero ¿Veis? A esto me refería Y a este tipo de objetos Son a los que no me refería Colega tío No me lo puedo creer Porque me jodes De esta manera ¿Cuál es tu problema? Vamos a Vamos a volar Vámonos para allá Es que Necesito En serio Hacer uno Un pequeño parón El lago es este ¿No? Hacer un pequeño parón Y buscar objetos Porque seguro Que me he dejado Algo interesante Seguro Es que estoy seguro Pero bueno No es el momento Ahora No es el momento Ahora es el momento De parar los pies Por cierto Vamos a dejar a Yubi Que está a mucho nivel Voy a poner a Tur ¿A Turbus? No vuelo ¿Qué hago? A Turbus no ¿A Luchi? No Es que Ericote No lo sé No lo sé Realmente Y a Daniel Venga Puedo Puedo hacer Un doble Tormenta floral No es el caso Pero es para empezar A confiar En mi equipo En general Adri Has llegado justo A tiempo Estos malvados Del equipo Galaxia Buscan al Pokémon Legendario Tienes que ayudar A Maya Claro que sí Hombre Venga Combate doble Para empezar En todo el lago Venga Que sí Que tampoco me interesa Mucho lo que decís A ver que tenéis Que eso sí que me interesa Un poquito más A ver Que tenéis Vale Uno tiene uno Y el otro tiene tres Vale Hay que matar al de la derecha Manafi Y Mewtwo Bravo Sí señor Legendarios Dos legendarios Qué fantástico Oye Me interesa mucho Hay que matar a Manafi Y se queda solo Eh Bueno con distorsión A Mewtwo Hay que matar a Manafi Pero ya Joder Y hace protección Aerochorro Aericote Vale Danza pétalo Y encima se lo iba a hacer A Manafi Tío En serio Le hubiera matado Tío Danir Pues danza pétalo Otra vez Aerochorro También no he pensado Que aerochorro Le puede reventar Danza pétalo A Mewtwo Vale Matamos a Mewtwo Bueno No está mal Pero quería ir a por Manafi Para que se quedara solo Telaraña Danir No puede escapar Me cago en mi vida En serio Danza pétalo Min un golpe bajo Bien Danza pétalo A Manafi Bravo Mátalo tío Mátalo 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 Pim Pan Pum No tío Telaraña Vale Menos mal tío Menos mal Menos mal No puedo cambiar a ninguno de los dos Lo que pasa que ahora es dos contra uno Ahora es dos contra uno No puedo cambiarlo No, no me deja Ah si puedo No se cuanto dura la telaraña A lo mejor dura un turno Vale Vamos a ver Vamos a vuelo Golpe umbrío Oh Fallase El danza pétalo Le da bien Ericota está cansado Voy a probar si puedo cambiar Puedo cambiar Tampoco ha sido para tanto al final Ha estado bien Ha estado bien Muy bien Vale Es que claro Como tenían tres y uno Dejo a uno solo Y ya no hay nada que hacer Ya no puedo hacer nada Me puede sacar a quien quiera Que me lo cargo Zubat Joder Si me sacas un Zubat ya Ni te cuento lo que te voy a reventar Con barrocas Lo que pasa es que son combates dobles Y hay que tener realmente mucho cuidado Pero esto también es parte de mi trabajo Menuda excusa Claro que ahora me ha dejado a dos No a uno realmente A Ericota está bien Voy a poner a Turbus ahora Y a Dorian Me ha gustado esta pareja última Voy a confiar en ellos Vamos allá Pondré a tu equipo en órbita Vale Si esta misión tiene éxito Tendremos una bonificación Vaya Que maravilla Ha sacado a Magneton Y a Sandry Vale Magneton y Sandry Bueno Vamos a ir a por Sandry Con Salmuera Y a Dorian va a hacer corpulencia Ahí está la corpulencia Aseguida a Sandry Y lo mata Perfecto Tenían dos y dos Me ha parecido ver Así que bueno Matar a A Sandry No Vamos es el menos peligroso Bola sombra Hacia Turbus No me preocupa Aunque me ha bajado la defensa especial Y eso sí que me preocupa un poco Pero bueno A Dorian está preparado Saca a Baileplum Me viene bien Porque voy a hacer vuelo Y Voy a ir con Alud A por Baileplum O sea los dos a por Baileplum Realmente A carga el rayo solar El Alud le revienta No Pero Si lo hará en el próximo Aquacola Hacia Magneton Ataco yo primero Fallo Lástima Pero se queda Magneton solo Eso sí Se queda Magneton Mismo destino Hacia quien lo ha hecho No lo he visto Vale Vamos a hacer vuelo Que no pasa nada Y corpulelio Ya está Tú puedes hacer mismo destino Y lo que tú quieras Vale Aquí tenemos un problema Vale Alud no lo va a matar Si no le da Paranormal Vaya 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 Esto sí que no me gusta nada Vuelo Corpulencia Bola sombra Vale Debería haber atacado Tío Cuchillada Vuelo Perfecto Perfecto Si señor 552 Por un momento Es ver Mismo destino Y se te Se te Se te agarra al pecho Se te agarra al pecho Bueno Me he hecho Tres Creo Tres corpulencias Malo será Que no le pegue Un hostión Que le reviente Malo será Muy bien Ha perdido Mi mente Así que ha despegado Ha roto el corazón Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver tú Déjame allá en paz Esa cara Me trae malos recuerdos El valle eólico Ese pequeño incidente Me trajo un montón de problemas ¿Por qué me miras así? ¿Me recuerdas? ¿No? Bueno da igual Voy a decirte quién soy Soy Venus Una comandante del equipo galaxia Y vosotros ¿Quiénes sois? Una parejita al rescate Pues no tenéis Ni una sola posibilidad Esto se ha acabado Vamos allá Vamos a hacer un combate doble Ah no Vale Joder macho con los legendarios Es acojonante Tío Los legendarios Todo el rato ¿Por qué me sacas a Hirachi? Picotazo Bueno si tienes picotazo La verdad Espabila Espabila me puede molestar Un poco más Pero no además Ahí está Le bajo la velocidad Perfecto Voy a hacer golpe aéreo No le quito nada tío No le quito nada 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 Vale vamos a ver Tiene picotazo Espabila Voy a sacar a Hericote Podría confiar en la distorsión Pero La verdad es que no No hay problema Nivel 36 para Turbus Confiaba en el que Espabila no me iba a matar Espabila es un ataque Ni fun y fan Eh Vaya Lucha Espero que no tenga nada de agua Eso sí Lumineon Ataca de tipo Digo Pokémon de tipo agua Nivel 37 Espazo Mira si le paraliza Si no lo matas Paralízalo por lo menos Por lo menos En serio ¿Dónde he dejado Mi bola mágica? ¿Dónde habré dejado Mi bola mágica? No lo sé Pero soy el mejor Para eso Sí señor 1200 Nivel 38 Gardevoir Para qué darle más vueltas Teniendo bola sombra Por cierto Nivel 39 Pedazo de Pokémon Bájale la defensa especial Bájasela Colmillo rayo No me preocupa Lo más mínimo ¡Quemado! ¡Qué maravilla! Oh, qué lástima No le voy a matar De este turno Pero casi Bola sombra Qué lástima Que le hubiera matado Si no hubiera tenido Colmillo ignio ahora Valdemar en peor Amiga Valdemar en peor Bola sombra Y hasta luego Gardevoir Sí señor 1737 Muy rica experiencia Y derrotado Y otra vez Fantástico He perdido otra vez Pero en el valle eólico Y en el Primero en el valle eólico Y ahora en el lago veraz Esto no puede estar pasándole A una comandante Del equipo galaxia Tranquilízate Venus Has hecho lo que tenías que hacer Mi misión era transportar al Pokémon del lago A nuestra base Eso es He llevado a cabo mi misión Sin ningún problema Equipo Nos vamos El líder nos espera en la base ¿Cómo va a salir de ahí? La tenemos rodeada Los Pokémon de los tres lagos Están relacionados de alguna forma Gracias a la admirable acción de Saturno En el lago valor Apareció una cueva Se trataba de la cueva En la que dormía El Pokémon Mesprit Quizá Mesprit apareció también Para ayudar a sus amigos Eso nos vino de perlas Fue muy fácil de atrapar Así que ya lo tenemos a todos Mesprit El ser de la emoción A Zelf El de la voluntad Y Uxie El de la sabiduría Y ahora Que los tenemos todos Espera a ver lo que tiene reservado El equipo Galaxia Ajá Eso también pasó en el lago valor El equipo Galaxia Se llevó a otro Pokémon legendario Ambos nos habéis enfrentado A grupos de absolutos criminales El que hayáis salido airoso Es algo que merece Celebrarse Pero que hay del lago agudeza Esta vagina a salvo Habrá que ir Pero eso lo veremos En el próximo episodio Así que si podéis dejar un buen like Chicos Pasaos por Twitch Que tengo abajo en la descripción Que hago stream todos los días Hoy sigo con Forager Por si os gusta la serie Y la queréis ver en directo Pues ahí lo tenéis Así que nada más por mi parte Espero que os haya gustado Y chao Ha 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 ha